Se ven bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y recientemente fue presentado un dispositivo muy interesante por parte de la submarca de Huawei Honor Estamos hablando del Honor X10 Una propuesta gama media con muy buenas características para el ámbito de los videojuegos y también a nivel de cámara y también que cuenta con un diseño bastante bonito y como ustedes saben aquí en este canal siempre les traigo las últimas novedades en el ámbito de la telefonía móvil así que vamos a comenzar para conocer este nuevo dispositivo Bueno gente comencemos hablando sobre el apartado del diseño y como les dije en la intro del video este Honor X10 viene con un diseño muy muy bonito en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada la cual ocupa el 92% de la superficie esto gracias a que la cámara frontal es tipo pop-up al igual que el Huawei Y9 Prime 2019 y ya en la parte trasera tenemos un módulo de cámaras bastante grande el cual cuenta con tres sensores también tenemos ahí el flash LED del teléfono y ya luego de ahí no tenemos más nada ahora bien profundizando en las características de este dispositivo este viene con una pantalla de 6,63 pulgadas Full HD Plus y con una taza de refresco de 90 Hz o sea que cuenta con una muy buena pantalla esta cuenta con tecnología LCD y ya pasando al tema de los internos el cual sí que me llamó bastante la atención este viene con el Kirin 820 el cual cuenta con una GPU Mali G57 y también algo que destaca bastante a esta GPU es que cuenta con un software llamado Kirin Gaming 2.0 el cual optimiza y hace que los gráficos mejoren y que la experiencia en sí del gaming sea bastante buena ahora bien ya hablando sobre las versiones de memoria RAM y almacenamiento este viene en dos versiones una con 6 de RAM y 64 de almacenamiento interno y otra con 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno la memoria interna de este teléfono puede ser expandida vía microSD hasta los 256 GB pasando ya al apartado de la batería esta es de nada más y nada menos que de 4300 mAh con carga rápida de 22,5 W también cabe destacar que este viene con Android 10 bajo la capa de personalización de la submarca que es Magic UI 3.1.1 como han oído hasta ahora el dispositivo sí que está muy bien equipado en los aspectos de la pantalla también los internos y también la batería ahora pasemos al apartado de la cámara a ver qué tal está este dispositivo en primer lugar tenemos un sensor de Sony de 40 megapíxeles con apertura 1.8 también tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.4 y por último tenemos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que también cuenta con apertura de 2.4 la cámara principal de este teléfono es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo y ya hablando sobre la cámara pop-up frontal esta es de 16 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.2 y esta cámara es capaz de grabar vídeo solamente a 1080 a 30 fotogramas por segundo algo que me gustó bastante es que este dispositivo trae el jack de 3.5 milímetros para los auriculares por si acaso te haces esa pregunta y también algo que no me puede faltar resaltar es que gracias al chip que trae este dispositivo este es compatible con redes 5G y también el lector de huellas dactilares de este dispositivo está colocado en un lateral ahora pasemos al apartado que más nos interesa en esta ocasión que son los precios y también la disponibilidad lamentablemente este está disponible en primera instancia en el mercado chino y va a estar a la venta a partir de este próximo 26 de mayo y ya en cuanto al costo este llega a un precio de 270 dólares para su versión más básica que es de 6 de RAM y 64 de almacenamiento interno y bueno gente estas son todas las características del nuevo Honor X10 un dispositivo que sí que me ha llamado bastante la atención y que llega a un precio económico para todas las características que este nos ofrece como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este teléfono y también no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!